El ejército del Ebro ¿Dónde sobra corazón? ¡Ay, Carmela! ¿Dónde sobra corazón? ¡Ay, Carmela! Contraataques muy radiosos ¡Deberemos resistir! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Deberemos resistir! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala... Prometemos resistir ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Prometemos resistir ¡Ay, Carmela! El ejército del Ebro Una noche el río pasó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Una noche el río pasó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Pero nada puede en bombas ¡Rúmbala, rúmbala, rúmbala! Pero nada puede en bombas ¡Rúmbala, rúmbala, rúmbala! ¿Dónde sobra corazón? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde sobra corazón? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Contraataques muy rabiosos ¡Rúmbala, rúmbala, rúmbala! Contraataques muy rabiosos ¡Rúmbala, rúmbala, rúmbala! ¡Deberemos resistir! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Deberemos resistir, ¡ay Carmela! ¡Ay Carmela! Pero igual que combatimos, ¡rumpala! 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 Prometemos resistir, ¡ay Carmela! ¡Ay Carmela! Prometemos resistir, ¡ay Carmela! ¡Ay Carmela!